Hola a todos, queridas amigas, se acerca el Día de la Mujer. El día 8 de marzo, celebramos a las mujeres, pero también recordamos que la lucha por la igualdad, es una responsabilidad compartida. Es un día especial dedicado a reconocer los logros, la fuerza y la valentía de las mujeres en todo el mundo. Hoy exploraremos 10 bonitas ideas de regalos para el Día de la Mujer que puedes preparar para ganar dinero. Número 1. Set para mirar series y películas, a todas nos gusta prepararnos para mirar series y películas con una manta suave, una taza para algo caliente y unas medias confortables. Prepara a Set con una bonita presentación y venderás todos. Número 2. Plantas suculentas. Las mini plantas están de moda y aportan vida al hogar, a todas nosotras nos gustan las suculentas y siempre hay lugar para una más. Convierte tu balcón en un pequeño negocio y cultiva suculentas para vender. Mira el enlace debajo con el tutorial paso a paso. Número 3. Pulseras de la suerte. El trébol está asociado a la buena suerte. Es increíble como las pulseras y colgantes de tréboles captan la atención de los buscadores de la energía positiva. Crea pulseras con resina y tréboles para vender en este Día de la Mujer. Debajo tienes un enlace con el tutorial para crear pulseras y colgantes de resina y tréboles. Número 4. Camisetas estampadas. La ropa para lucir el Día de la Mujer es un excelente recurso para obtener ingresos extra. Prepara camisetas estampadas con diseños de empoderamiento femenino para asombrar a todos. Puedes realizar una composición con diferentes íconos o alguna frase que te emocione. Número 5. Regalo de autocuidado. Una bonita caja para baño y cuerpo, que incluye productos naturales hechos a mano para las mujeres en su día. Empaquetado cuidadosamente para que se sienta muy especial. La caja puede incluir jabón artesanal, una vela perfumada, aceite corporal, bálsamo labial. En nuestra web tienes el tutorial para realizar jabones artesanales, sales de baño y mucho más. Número 6. Tarjetas del Día de la Mujer. Un bonito mensaje positivo y de esperanza es ideal para escribir tarjetas del Día de la Mujer. Las palabras expresan emociones y sentimientos, una palabra puede abrazar. Prepara tarjetas artesanales que seguro venderás todas. Número 7. Regalo de aromaterapia. Los aromas encantan a todas las mujeres, perfumes y colonias naturales para ambientar espacios y ropa. La aromaterapia funciona y puedes preparar en todos los aromas y agregar a las cajas de autocuidado. Número 8. Libreta anotador. Escribir claves y contraseñas en papel es vital en estos tiempos donde todo se sube a una nube volátil, resguardarse los datos importantes y las listas de gestión del tiempo para dejar de procrastinar. Todas necesitamos anotadores, es un regalo ideal para el Día de la Mujer. Número 9. Aros, pendientes y llaveros de macramé. Los aros pueden ser un bonito regalo del Día de la Mujer. Las bases de madera se crean con la mini máquina grabadora, aplica de cupazo pintura y agrega macramé, quedarán increíbles. Número 10. Esfoliantes caseros. Los esfoliantes son productos para limpiar la piel de forma profunda. Existen recetas caseras que puedes crear esfoliantes con azúcar, aceites, aromaterapia y colorantes. Mira en el enlace de abajo el tutorial para hacer y vender. Y ahí tienes, las 10 ideas para ganar dinero con regalos para el Día de la Mujer, que no solo son divertidas de hacer, sino que también pueden convertirse en una fuente de ingresos. ¿Cuál de estas ideas te gustó más? Déjame saber en los comentarios. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro más justo y equitativo para todos. ¡Hasta la próxima!